Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de la pequeña cruz para una consultante pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter Esta es la situación por la cual ella consulta Esta es segunda lectura, creo, que yo le hago me dice que yo le hice una pequeña cruz hace un tiempo por su relación que estaba pasando por un difícil momento porque la familia de su pareja, de él, no la aceptaba a ella Finalmente esta relación, bueno, ellos se separaron de un día para otro, digamos, de la noche a la mañana sin mayores explicaciones Acá ella me dice, él decía que yo no me merecía eso y con mucha tristeza nos dijimos adiós Ella tiene la sensación de que no está terminado todo esto y me cuenta también que ella lo buscó hace poco hablaron después de meses pero fue ella la que dio el paso y ella siente que él está muy cerrado en sí mismo aunque muestra que sigue teniendo sentimientos Esa es la situación Entonces vamos a ver qué le dicen las cartas en relación a esta relación ¿Tendrá vuelta? ¿No tendrá vuelta? Vamos a ver Lo que hay entre ellos dos Ella Un aspecto del pasado Él La dirección a futuro Y un consejo Cinco de oros invertido Entre ellos dos Reina de basto La posición de ella Paje de oros invertido En el pasado Ocho de espadas La posición del Siete de bastos En el futuro Y el consejo Del page de espadas invertido Qué curioso esto Ya Bueno Primera cosa que me llama la atención acá Es el contraste Entre la posición de ella Y la posición de él A ella la vemos como una reina de basto La reina de basto A pesar de que yo me imagino Que ella estará súper triste Confundida y todo La muestra de ella Súper Empoderada Como bien No sé Si ella estará desarrollando algún Tipo de Actividad Que la tenga muy estimulada No sé si en su trabajo En su estudio Yo no sé En qué estará ella Pero la reina de basto No está Digamos Pensando en Lo que no tiene Lamentándose Ni mucho menos Está Totalmente Plantada en su energía Haciendo sus cosas Y pasándolo súper bien Y además La reina de basto Habla también De nuestro carisma Como del atractivo Sexual Que puede emanar Una persona Y que Y que no es Necesariamente Por Por su belleza física Por ejemplo Sino que Es justamente el hecho Que cuando una persona Vive en su pasión Eso se irradia Y es muy atractivo Entonces Es una carta súper linda Para ella ¿No? Como No sé Si le hará sentido A ella o no Yo estoy asumiendo Que ella está muy triste Pero Me sorprende eso Y me gusta Pero Versus El ocho de espada Es la posición Del que también Por supuesto Que me hace todo el sentido El mundo ¿No? El ocho de espada Es una carta de Bloqueo Estar bloqueado Pero No es La persona cree Que está bloqueada Por circunstancias De la vida Porque el otro No me deja Porque el otro No sé qué Lo que sea ¿No? Pareciera Uno Uno creyera Estar bloqueado Por situaciones externas Pero en verdad El único bloqueo Ahí es la creencia De que no se puede O que no se debe ¿Ya? O que es imposible O lo que sea Son esas espadas Son esas espadas Que representan Las creencias limitantes Las ideas equivocadas Las que nos restringen Pero esa persona Si quiere Sale caminando Hacia adelante Ni siquiera Tiene que hacer Un gran esfuerzo Para salir De donde está ¿Sí? Entonces yo creo Que esto Está mostrando Como él Está totalmente Como Tomado Por Pensamientos Limitantes Y que pienso Yo son pensamientos Que no le pertenecen Siempre que yo veo Esta carta Digo Esas espadas Igual las puso Alguien más ahí Y efectivamente Muchas veces Alguien nos pone En la cabeza Una creencia Una idea En este caso Por ejemplo Las ideas Que tendrían Sus parientes Su familia Con respecto a Mi consultante ¿No? Podría ser perfectamente Y seguro Que son muchas más cosas Porque que fuerte ¿No? Que la familia Tenga una influencia Tan tan grande En fin Eso podría ser Súper Analizable ¿No? Como tal vez En realidad La familia Que se yo Tendrá razón Desde su punto de vista Lo que sea Pero como lo muestran A él restringido Podemos asumir Que esas opiniones Que lo están influyendo Es que no son Opiniones acertadas Parecieran que No tienen la razón Simplemente son Ideas limitantes Prejuicios Y cosas de ese tipo ¿Ya? Entonces Ahí lo vemos A él Restringido Por estas creencias Y pensamientos Que finalmente No son de él Bueno Acá si hay algo En estas dos cartas Me parece ver algo Más También aclarador De partida Cuando veo El paje de oro Es invertido En el pasado Estamos hablando De la relación El pasado La relación El paje de oro Habla de De un interés Un interés No en el sentido De que quiero sacar Provecho de ti O de una situación Interés En el sentido Más Preciso De la palabra Interesarse por algo O por alguien Y cuando está invertido Habla de una Pérdida del interés Es como que Ya no me sabe igual Es como que ya no me motiva tanto Como que ya mi mente Se va para otros lugares Yo creo que Ese paje de oro Invertido habla de que tal vez Ya de antes venía Manifestándose Quizás no en ella Tal vez en él Como una desmotivación En ese sentido Como una sensación de No sé si en realidad Me valdría tanto la pena Seguir cultivando esto Una cosa que En todo caso Pienso yo Que no necesariamente Proviene de De estas creencias De la familia Que se le imponen a él Ya Sino que me da la impresión De que también le está diciendo A ella Ojo que Aunque no hubiera estado La familia jugando en contra Tal vez él también Por sí mismo Ya venía un poco Como no tan convencido Por X razón O sea Ver un paje de oro Invertido en una relación No es algo poco habitual No todas las relaciones Son para siempre A veces Nos hace sentido Estar con alguien Por un periodo de tiempo Y después Eso ya cumple su ciclo Y eso no es malo Ya Es natural Puede ocurrir Y yo pienso que habla de eso Ahora Esta El 5 de oro es invertido También es bien interesante Porque El 5 de oro es al derecho Muchas veces habla De un tipo de relación Que Justamente Por ejemplo El tipo de relación En el que estamos con el otro Por costumbre Estamos con el otro Para no estar solo Estamos con el otro Porque el otro Me soluciona un problema económico Estamos con el otro Porque No sé Para que no me Para que no me digan nada Por estar solo O sola A los demás Hay gente que le encanta Meterse en la vida ajena Y te andan preguntando ¿Y por qué no tienes novio? ¿Y por qué no tienes novio? Como si le importara a ellos ¿No? Ya entonces Mejor tengo novio Novia Para que no me sigan preguntando O sea Es como Son relaciones Súper pobres Finalmente ¿Ya? Porque Porque no son realmente No son relaciones Que estén basadas En El crecimiento mutuo En el En el verdadero Compañerismo ¿Ya? O que adolecen En el fondo De esos valores Que son Mucho más Sólidos En una relación ¿Ya? Entonces Cuando yo veo Esta carta invertida Entre ellos Digo Ah Qué interesante Porque me está diciendo En cierto aspecto En cierto sentido Esta relación Probablemente No era tan 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 Enriquecedora Eso no tiene nada que ver Con que tú quieras O no la otra persona Tú puedes querer mucho A quien sea Incluso puedes querer mucho Una persona Que te resulte Tremendamente tóxica ¿Ya? El tema es que El estilo de relación Parece que Eh No jugaba A favor del crecimiento De ninguno de los dos ¿Ya? O sea Y principalmente De ella Yo no Con solo Esta carta No podría saber Exactamente Cómo era el estilo De ellos ¿Ya? Pero sí puedo saber Que de alguna forma Ella Como que Creo que se ha Liberado De una relación Así Empobrecedora Con lo mínimo ¿Ya? Lo mínimo De una relación Pero Que deja mucho Que desear Hay una Un significado También Del 5 de horas Invertidos Que tiene que ver Con el subir Los estándares Como decir A ver Parece que yo me merezco más Parece que esto es muy poco Para mí ¿Y por qué yo estoy acá Conformándome con esto? Y como aceptando ciertas Que se yo Migajas En cierto sentido ¿Cómo que no? Ya El 5 de horas Invertidos Esa toma de conciencia Es decir No Esto no va conmigo Yo quiero más Me merezco mucho más Que esto Y puedo dar Mucho más Que esto Y puedo vivir Algo mucho más De una calidad Infinitamente superior Entonces Me gustan estas dos cartas Juntas La reina de bastos Junto con esta invertida Me gusta eso Ya Acá nuevamente El 7 de bastos Como la dirección Hacia donde va Esta relación A mí no me lo deja Nuevamente No me da una respuesta Que yo diga Ah Esto es precisamente Esto va a pasar Ustedes van a volver O no Ustedes no van a volver No responde directamente A esa pregunta Ya Por lo menos No me parece ver Una respuesta a eso En primer lugar El 7 de bastos Se ve que vas Se ve que vas triunfando Va a ser capaz O sea Puede ser que te funcione Puede ser que tú misma Tengas tanta determinación Que seas capaz De mantener a raya Estas influencias adversas Y tal vez Piensa Piénsalo Abandona Abandona la antigua mirada El 7 de abandona la antigua mirada Cosas claras Eso sí que es importante Es como que yo creo que Parece que hay que hacer algo O por lo menos Valdría la pena intentarlo Eso es lo que yo veo Acá en esta lectura Bueno Cuéntenme que ven ustedes Dejen sus comentarios Debajo del video Agradecerle mucho A mi consultante Por el permiso Para publicar su lectura En el canal Y antes de terminar Los invito a que visiten Nuestra tienda online Donde pueden encontrar Nuestras sesiones de tarot Y todo nuestro material De aprendizaje Para tarotistas Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Chau chau Chau